¿En serio? ¿Cómo vieron a...? Esta película ha sido un gran aprendizaje, un gran aprendizaje, un gran agradecimiento. Ya viene el Día del Maestro y usted también es maestra. ¿Es lo que Martín se sabe de tener al mundo? ¿Es lo que me gustaría decirte? Mira, pienso que todo lo que se pueda hacer por mejorar la ciudad de México, y por mejorar la vida de México, este tipo de películas que no están decidiendo hacer en C.H.I.P. hay que apoyarlas en C.H.I.P. Gracias.